Los tigres de la UANL se coronaron por octava ocasión en su historia al proclamarse campeones del torneo clausura 2023 de la Liga MX tras derrotar 2 a 3 a las Chivas del Guadalajara en la cancha del Estadio Acren en el partido de vuelta de la final en tiempos extra. Por el rebaño, Roberto Alvarado anotó al 11 minutos y Víctor Guzmán al 20 minutos. Por los felinos, André Pierre Guignac descontó al 65 minutos con penal, Sebastián Córdoba al 71 minutos y Guido Pizarro al 110 minutos. El partido comenzó con el dominio del rebaño sagrado, pero fueron los felinos los que tocaron a la puerta de Miguel Jiménez con disparo de Juan Pablo Vigón al 5 minutos. Sin embargo, Roberto Alvarado hizo la individual por la pradera derecha. Se quitó la marca de Javier Aquino para rematar de zurda a la distancia y así abrió el marcador al minuto 11. Fue al 17 minutos cuando André Pierre Guignac desperdició una oportunidad clara de gol que pasó del lado del arco del rebaño sagrado. Fue al 20 minutos cuando en un tiro de esquina cobrado por la punta izquierda, Víctor Guzmán remató con la parte interna del pie derecho a la altura del punto penal para empujar el balón al fondo de las redes. Sebastián Córdoba remató de fea forma al 28 minutos. Al transcurrir la media hora de juego, las constantes faltas se hicieron presentes, frenaron el partido y el árbitro César Arturo Ramos no dudó en mostrar la tarjeta amarilla. Al 37 minutos, los ánimos se calentaron cuando Luis Quiñones lanzó un balonazo a la banca de las chivas, por lo que fue apercibido. Hacia el medio tiempo, el ritmo del encuentro disminuyó considerablemente, las chivas comenzaron a cometer faltas. Fue al 45, más dos cuando André Pierre Guignac cobró un tiro libre que se fue por encima del travesaño. Con la ventaja de dos tantos para chivas, se fueron al descanso. Ya en la segunda mitad, Robert Dante Ezevoldi sacó a Diego Lainez para ingresar a Nicolás López. Chivas buscó de inmediato el tercer tanto, pero Alexis Vega recibió un contacto de Sebastián Córdoba que lo mandó al césped, aunque no recibió ningún golpe. Sin embargo, Tigres poco a poco generó peligro y esperó cualquier descuido para buscar el tanto. Fue al 64 minutos cuando en un remate de Sebastián Córdoba, Antonio Briseño tuvo contacto con la mano al balón, se revisó la jugada y César Arturo Ramos decretó la pena máxima. Al 65 minutos, André Pierre Guignac acertó desde los once pasos para dejar sin oportunidad al cancerbero de chivas, Miguel Jiménez. Al 70 minutos, Sebastián Córdoba estuvo cerca de emparejar, pero el guacho Jiménez estuvo atento. De pronto, el mismo Sebastián Córdoba remató de cabeza al 71 minutos, luego de una jugada ofensiva que nació con Rafael Carioca. Tigres puso el 2 a 2 y al momento obligó a la prórroga en la cancha del Estadio Akren. El rebaño sagrado de Velfko Paunovic no bajó los brazos, Víctor Guzmán desperdició un remate luego de un córner, al 77 minutos, pero dieron indicios que iban por el tercer gol a como diera lugar. El grito de Chivas, Chivas escuchó con fuerza desde las tribunas, el público rojiblanco también jugó su partido. Al 81 minutos, Rafael Carioca se perdió lo que pudo ser el del desempate con remate que se fue por encima del arco. Hacia la recta final, ambos equipos frenaron el ritmo con las constantes faltas, todo parecía indicar que todo se iba a definir en tiempos extra, en dado caso, hasta en la tanda de penales. Con el empate 2 a 2, el último cotejo del clausura 2023 se prolongó por otros 30 minutos más. Sin muchas acciones, los primeros 15 minutos adicionales se llevaron a cabo como desde el principio del partido, nada para nadie, hasta que, en el segundo tiempo extra, al 110 minutos en un tiro de esquina de Tigres cobrado por la punta izquierda, Guido Pizarro aprovechó una serie de rebotes para empujar el esférico y así dar la remontada 2 a 3 en patio ajeno. Chivas buscó con insistencia el tanto que los metiera en el juego, Antonio Briseño se encontró en el área, pero no encontró a quien brindar el pase, por lo que perdió una muy clara para acercar a los rojiblancos. Fue al 116 minutos cuando Sebastián Córdoba salió expulsado al cometer falta sobre Jesús Sánchez. De esta forma, Tigres conquistó el título del torneo clausura 2023 de la Liga MX y se proclamó como una de las dinastías más exitosas de los últimos años en el fútbol mexicano. Así, bordarán su octava estrella en el escudo y las Chivas aguardarán para alcanzar al América con la cantidad de 13 campeonatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!